La Guardia Civil detiene y o investiga a más de 300 personas por delitos contra la biodiversidad. El SEPRONA, con el apoyo del Servicio Cinológico, ha localizado durante el pasado año más de 1.200 métodos de caza prohibidos y cerca de 180 animales envenenados. Durante las inspecciones también se hallaron explosivos, armas de fuego, silenciadores y drogas. Se aunan esfuerzos una vez más ante el problema del furtivismo, que genera múltiples efectos, desde importantes pérdidas económicas hasta desequilibrios en los ecosistemas. Gracias por ver el video.